Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me fui de amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Me ganas chocolate, mi carta, mi flore, copiaste al sol Yo no lo mate, mucho tiempo gaste No lo utilizaste, solo me quería comer